¿Sabes qué? No andes de farol porque te estás balconeando. Los verbos farolear y balconear no son lo mismo. Ojo, podrían parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Porque no es lo mismo un farol que un balcón. Realmente la gente que farolea es la gente que le gusta hacer alarde de lo que tiene, o de lo que es, o de lo que hace. No llegan en un coche nuevo faroleando, o traen un reloj nuevo y llegan a farolear. ¿Qué quiere decir farolear? Pues viene de farol. Justamente hacer, digamos, brillar por ahí, poner las luces en lo que estás haciendo o diciendo. Sin embargo, es algo que hacemos total y absolutamente en conciencia y lo buscamos. Pero balconear no. Cuando tú estás balconeando a alguien, justamente es una tercera persona la que balconea al otro. Y o tú te balconeas solito cuando haces alarde de algo o haces algo y todo el mundo lo ve. Te estás balconeando, por ejemplo, cuando dices tu edad, sin querer decir, porque te sabes una canción de Mecano o de Flans, y pues a final de cuentas estás balconeando tu edad. O te estás balconeando cuando dices, oye, qué guapo está fulano en una junta de trabajo y el fulano es el jefe y entonces pues sale el balcón. Son palabras muy chilangas, palabras que utilizamos mucho los chilangos, porque pues a veces somos faroles y a veces balconeamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!